¡Los bendiciones de la nación! ¡Fue siempre con Dios a mentir! ¡Que luchas por tu país! ¡No es tu proxedir! ¡Los amores te quieren infundir! ¡Vamos con un fudil! ¡Viva el Padre! ¡Los no te quiero! ¡Los amores te quieren infundir! ¡Los tenemos transcurridos! ¡Sensualidad en los historios de la pretexte! ¡En nuestra paisa hay los 39% de oportunidades para morir! Hay mil detestos que defienden nuestros derechos y todos han sido violados Y lo hemos dictado por más de 40 años Aguanta los países Se violan más nuestros derechos como son Bogotá Somos Bogotá Somos, somos, somos El proceder es unir El Estado es unir El proceder es unir El enfrentarse es unir Es como si fuera poco Hemos pasado a todos Secuencios De naciones, torturas Desaparecidos, desplazados Toda Colombia llorando, gritando, suplicando el corte Podemos votos, pagamos todos Qué bueno que ahora Siempre nos hemos quedado callados Así que hemos agritado duro Eso lo está viendo todo Colombia en estos momentos Quiero que griten todos el coro, por favor Vamos Vamos Es lo seré Es vivir Es vivir El enfrentarse Es morir Dos Es lo seré Es vivir El enfrentarse Es morir Vamos Es vivir ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!